Cibanco presenta Mercados en Perspectiva Así es, es martes, es momento de Mercados en Perspectiva. Saludo con mucho gusto esta mañana a Juan Muzi, director general de CIE Estrategia. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Hola, Deborah, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Oye, pues, de nuevo te comento que la nota vuelve a ser el peso, que está fuerte. El peso que vuelve a estar sobre niveles de 17.88, 17.86. Después de una semana con mucha información, la semana pasada, el peso, a pesar de que los precios del petróleo siguen bajos y a pesar de que esto históricamente ha presionado mucho al peso, pues, por obvias razones, por los ingresos y dependencia fiscal que tenemos de los ingresos petroleros, pues, a pesar de que el petróleo sigue debajo de 44 dólares, se ha recuperado un poco, ha subido de 42, más o menos, a 43.80, pero sigue estando, yo te diría, que en la parte baja. Bueno, pues, a pesar de eso, a pesar de una Fed que subió tasas, pues, el peso de nuevo fuerte, ¿no? Y también hay que decirlo, pues, a pesar, y eso sí ayudó, a que el Banco de México decidió subir la tasa a 7%. Hacia adelante yo te diría que lo más importante será ver cuál va a ser la continuación de la política monetaria en Estados Unidos. Hay quien piensa que ya no va a haber incremento de tasas por lo que resta del año. Hay quien piensa que incluso viene una desaceleración en la... Juan, ¿estás por ahí? Perdimos la llamada en unos momentos más. La recuperamos. Mientras tanto, nos vamos con más información, y es que la Secretaría de Economía dio a conocer que continúa con el proceso de consultas públicas en torno a la modernización del Telecam, por lo que habilitó una página de Internet donde los interesados podrán publicar comentarios y adjuntar sus propuestas hasta el próximo 26 de julio. Mediante un comunicado, la dependencia señaló que con dicha consulta se busca profundizar y extender el proceso hacia más sectores de la población interesados en el tema. Asimismo, recordó que previamente se realizó un periodo de consultas entre el primero de febrero y el tres de mayo de este año con los sectores productivos del país. Estamos de regreso contigo, Juan. Adelante. Sí, perdón, hombre. Nos falló la tecnología. Te decía que esta semana va a estar dominada por la agenda política en Estados Unidos. A diferencia de la pasada, que hubo mucha información económica, digo, esto también va a haber crecimiento en China, crecimiento en Estados Unidos, la publicación del Indicador Global de Actividad Económica en México. Pero sin duda va a predominar la agenda política de Trump y qué tan hábil o qué tan capaz sea de lograr acuerdos, de lograr posibles reformas. Aparentemente ya hay un fallo de la Suprema Corte para la famosa prohibición a los siete países musulmanes. Eso podría considerarse como un acierto o un paso dentro de la administración de Trump. Y bueno, pues continúan las discusiones con respecto a la reforma de salud. Y desde mi punto de vista, el tema de la reforma fiscal pues no está muerto todavía, está complicado. Pero también esta semana podríamos darnos una idea hacia dónde va el Congreso norteamericano y hacia dónde está enfocada esta habilidad política de Donald Trump para lograr acuerdos. Claro. Muy bien, como siempre te agradecemos tu análisis, Juan Muzi. Estamos pendientes. Muy buenos días. Igualmente, Debra. Cuídate mucho. Muy buen día. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Muzi. Muzi.